No mentir, no se vale que nos mientan a los ciudadanos indianenses en aras de ganar una nota, no es correcto. Yo respeto que el candidato que como se presenta en el municipal electo pueda decir, quiera decir, todos me respeto, pero no hay que mentir. Sí, sí hay cosas de, hay que decir la verdad. Miren ustedes, toda la información, número uno, nosotros no hemos negado nada de información porque todo se va a través de transparencia. Si a mí me piden algo, le digo, entérame, ahí en transparencia lo puedes obtener con mucho gusto. Claro que sí, si todo lo que se hizo es transparente, los cientos de asesores dicen que tenemos otros, tampoco es cierto. Yo preguntaría aquí a la licenciado Lague, ¿cuántos asesores tenemos? Bueno, ¿cuántos tengo yo? Cuatro. Yo tengo en cuantos asesores, ¿no? Y debidamente he configurado los contratos, no tengo nada que ocultar. ¿Cuál es la otra que va yo? Ah, los partímetros. ¿Qué va? ¿Cuál? ¿Cuál es tu padre? ¿Cuál es tu padre? ¿Cuál es tu padre? No, 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 mire, yo ni soy dueño de ningún terreno, ni soy dueño de ninguna empresa, de ninguna persona moral que vaya a rentar algo al ayuntamiento, porque si pudiera ser lo que se entiende de los partímetros, ¿no? Es totalmente ajeno a nosotros, lo de los partímetros, se tardó un destermilidad, porque ya cuando estás aquí en la cuestión de gobierno, no es de que, a ver, yo quiero X, yo quiero Y, muchos de ustedes han sido testigos de que no es así. Hay un procedimiento tedioso, largo, que hay que satisfacer todos los requisitos de ley. Entonces, yo no tengo ningún buen padre, ni soy dueño de nada. ¿Qué va a realizar? Bien hecho. ¿Qué va a ver con? Bien hecho. Estará en tus facultades. Nada más que hay que recordar que esa concesión no la trae el alcalde. La trae el alcalde como consecuencia de una instrucción, del acuerdo de cabildo, son ellos quienes deciden si se concesiona o no se concesiona. Entonces, pero igual, él está en todo su derecho de expresarse que algunas son mentiras, ¿no? Pues yo respeto, yo respeto y tiempo al tiempo, ¿no? Venga a ocupar los cargos públicos, no debe de mentir, no debe de ser mentiroso, eso no es bueno, no nos gusta a los ciudadanos de ley. Está mintiendo, estoy diciendo que no es bueno mentir. Entonces, no hay alusión personal, no es... No, 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 eso no se vale un... ¿Se da bien? Sí, sí, por favor, porque no va. Bueno, no, no, no. La única vez creo que se reservó, pero eso se desreservó. No, no, no tenemos ningún tema. Todo está a la vista, todo está ahí. Con gusto, al contrario. Fíjense ustedes, porque eso podrá ser oportuno para que los ciudadanos de Tijuana se den cuenta de todo lo que hicimos, de todo lo que tenemos. Si alguno que pudo no haber estado enterado, se enterará a cabalidad de todo lo que es hecho. ¡Gracias!